¡Suscríbete! Nos tenía muy estudiado, es un equipo muy trabajado, aunque son niñas muy jovencitas, pero que tienen bastante calidad. Y ya te digo que creo que hasta el minuto 22-23 no hemos podido crear ocasión de peligro. Y cuando se ha abierto la lata, tres goles prácticamente seguidos. Sí, pero han sido jugadas individuales, no han sido jugadas de equipo, que es lo que no estamos muy contentos hoy del equipo. No ha trabajado a nivel organizativo ni a nivel grupal, ha sido más a nivel individual. Entonces es verdad que la calidad que tenemos arriba, siempre lo digo, que con cuatro o cinco ocasiones que tengamos vamos a marcar tres. Y así ha sido el primer tiempo, realmente tres o cuatro jugadas sueltas. Segundo partido, el primero fuera de casa y segunda goleada. Sí, bueno, el segundo tiempo ha sido un parcial de 0-2, muy igualado, nos está costando ver gol, aunque parezcan goleadas. Pero es una cosa que tenemos que seguir trabajando, porque sí que a nivel individual, sí que las delanteras están muy bien, pero a nivel grupal nos está costando llegar. Y vaya dos formadas lleva María Barrios, ¿verdad? Sí, es lo que hablamos. Pero sí que nos gustaría que los goles estuvieran mucho más repartidos entre todas las jugadoras, para no depender solo de María. ¿Y ahora qué le espera el equipo? ¿Vas a poder ir recuperando a gente? Pues mira, hoy una baja de mamajón por el tema del tobillo y no sabemos si Andrea puede llegar al Toledo B. Si no, bueno, pues estamos con 14 y 15 jugadoras a expensas del oficio. Muchas gracias, Barrios, gracias. Yo creo que hemos jugado bien. Podríamos haber hecho un poquito más, pero nos hemos llevado los tres puntos con lo que cuenta y vamos a seguir.